«Shooting the Cloud» del artista libanés Nadim Karam es el título de la primera exposición que se celebra en la Galería Ayam de Londres. El amor y la guerra son representados en esta muestra por Nadim Karam a través de sus pinturas y sus esculturas. El amor y la guerra son representados en la Galería Ayam de Londres. Tenemos que seguir mostrándonos optimistas con la gente que nos rodea. Los colores frescos y brillantes de las obras tienen el mismo objetivo, transmitir vida y alegría. Fundada en Damasco en 2006, la Galería Ayam tenía como objetivo mostrar la escena artística contemporánea siria. Con su apertura en Londres, los responsables de Ayam quieren cambiar ahora la percepción del arte de Oriente Próximo en Europa. Uno de sus fundadores es Khaled Samawi. El arte y la cultura de Oriente Próximo tienen una historia fantástica y por ello la gente se muestra interesada. Oriente Próximo es una región del mundo maravillosa. Lo que está ocurriendo allí ahora, la violencia, espero que muy pronto desaparezca y la región pueda vivir como se merece, una buena vida. Más de 700 personas asistieron a la inauguración de la Galería. La exposición de Nadine Karam estará abierta al público hasta el 9 de marzo.